Estamos acá en la calle Gaspar de Medinas al 500, en el barrio Parodi, muy cerquita de Villangelina. Mi familia está compuesta por mi esposo Gonzalo, dos hijos varones, Nazareno y Lautaro. Vive en una pieza con sus dos hijos y con su marido, no tiene cocina, no tiene luz. Nosotros estamos viviendo en una casilla 3x3, en la cama matrimonial duermo con mi marido y mi hijo de 4 años y en la otra camita duerme en ASA de 7. El único ingreso que tengo es la asignación y mi marido trabaja haciendo changuita. El senador se comprometió en darle una solución a esta problemática. Lo que sí vamos a ver si es una solución desde una casilla, con una base o algo de material. Mucha alegría, me largué a llorar. Una alegría inmensa de haber recibido ella en mi casa y que él vea la situación en que estamos viviendo.